¡Oh, gloria a Dios! ¡Alábale! ¡Oh, gloria a Dios! 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 Y ese monte se moverá, a la victoria, a la victoria, a la victoria del Señor. Tú me querías, a ese monte, a la victoria, a la victoria, a la victoria. Y ese monte, a tu problema, ruébate, ruébate, que aquí continúa el Señor. Y ese monte se moverá, y ese monte se moverá, y ese problema se moverá. Róbate, róbate, róbate. ¡Aleluya! 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 Puedes levantar tu mano y alabar a Dios Puedes levantar tu mano y alabar a Dios